Mi gente bonita de Facebook y Youtube, te saludos amigo Juan Urias, a ver si sacó esta bolita que dice Cada rato te me andas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gustar, si no yo te apuesto a que no regresaba Te entregué lo mejor de mi vida y a cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus muchas heridas que a ti te causaran tus viejos amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus muchos pecados Ahí está mi gente, con el ajo hasta el cuello compa